Y poder interpretar a Alex me dio la posibilidad de experimentar cómo es estar en una cárcel, cómo es ser sentenciado. Si bien mantuve este perfil juvenil porque el personaje tiene 18 años, creo que le pasan cosas que a esa edad no le pasan a nadie. Y me aferré de eso para poder yo también, como actor, experimentar nuevas cosas. Feliz, emocionado, sorprendido. Creo que es también una de las palabras y orgulloso también por ser un proyecto que en este preciso momento está liderando el top 10 mundial de Netflix. Bueno, México, Estados Unidos, Europa, Latinoamérica, países de Asia. Es una locura lo que está pasando. Entonces mucho orgullo y mucha sorpresa también. La verdad no sabía bien qué esperar porque cuando leí los guiones no es lo mismo que cuando ves la serie. No te puedes imaginar cómo va a ser la explosión o la persecución o la cárcel. Entonces yo nada más tenía en mi mente la pura letra del texto y el resto era nuestra imaginación. Y en mi imaginación sí me imaginaba que iba a funcionar muy bien, empezando porque es Netflix y por el elenco que tenemos y todo. Pero ya que la vi, fue algo totalmente diferente. Personajes que por ahí pensaba que eran un poco menores, terminaron siendo súper fuertes y de los favoritos. Entonces, te repito, mucha sorpresa y para bien, ¿no? Muy feliz de que ha superado mis expectativas. Bueno, ese proceso justo era el que yo estaba buscando. Yo hice muchas cosas juveniles, infantiles, siempre me ponían como como el personaje juvenil. Y la verdad es que no tengo nada en contra de eso, pero es algo que hice muchos, muchos años y poder interpretar a Alex medio de la posibilidad de experimentar cómo es estar en una cárcel, cómo es ser sentenciado a 18, 30 años de prisión, cómo es la pérdida de un ser querido, de varios seres queridos. Entonces, creo que si bien mantuve este perfil juvenil porque el personaje tiene 18 años, creo que le pasan cosas que a esa edad no le pasan a nadie. Y me aferré de eso para poder yo también, como actor, experimentar nuevas cosas, ver cómo salían. Y la verdad que estoy muy contento con el resultado. Sí, ese salto, uno también está buscando siempre, ¿no? Dar el salto de cada proyecto, superarse constantemente. Y cuando me llegó la noticia de que Netflix quería trabajar conmigo, que era algo que yo buscaba hace también varios años atrás y no se me podía dar, pues fue esta presión, ¿no? Esta presión de saber que estás en la plataforma más vista, que vas a salir en más de 190 países, una producción original de Netflix. Entonces, sí, sí, el salto fue muy padre, pero también vino con mucha presión y por suerte creo que todos estuvimos a la altura de lo que pedía el proyecto porque funcionó y quedó muy bien, la verdad. Fíjate que me llevé una sorpresa porque esta presión de la que te hablo de estar en Netflix y con actores tan importantes y todo, yo pensaba que me iba a costar porque pues uno por naturaleza es un poco inseguro de pensar si iba a poder estar a la altura de eso. Y resulta que me pareció de los trabajos más fáciles que me han tocado. ¿Y por qué digo esto? Porque creo que es de las pocas veces que tuve compañeros y un elenco de tanto nivel que me han hecho las cosas súper fácil. O sea, realmente era fácil emocionarte, era fácil llorar, era fácil hacer escenas divirtiéndote o escenas dramáticas con semejantes directores, actores, el equipo. Netflix estaba atrás de todo, indicándonos bien por dónde era el camino para que la serie tuviera el mismo tono en todas las escenas. Y cuando te marcan el norte tan claramente y tan preciso y haces sentido en tu cabeza y dices, claro, no es tanto lo que hay que hacer. Más bien es que hay que hacer lo que se debe, que es una o dos cosas, tal vez por escena, una o dos cosas. No querer contar seis cosas al mismo tiempo en un minuto que dura la escena. Entonces, fíjate que fue muy retador encontrar e identificar la simpleza. En la simpleza, en los pequeños detalles están las grandes virtudes de cada uno y de cada escena y del proyecto. Fortunadamente, yo también me llevé la sorpresa de ver que en el último capítulo se anuncia que es oficial, que va a haber una nueva temporada. Yo creo que todo el elenco nos enteramos al mismo tiempo. Todavía no sabemos bien de qué va a ir, no sabemos bien cuándo se va a hacer o cómo va a estar todo, pero pero sí, estamos muy felices de que de que se tomó la decisión de continuar con la temporada, de que hay muchas cosas por contar, que tenemos un escritor maravilloso, que tiene muchas ideas y que hablando con él hace un par de días me dijo tengo muchos haces guardados. No sería de buen escritor haber contado todo en dos temporadas. Entonces me dijo tengo muchas cosas guardadas y yo me puse ahí a preguntarle oye y qué pasó con este, con este, con este. Y me dice tranquilo, todo eso lo tengo guardadito para para unas próximas y futuras temporadas. Entonces fíjate que 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 inteligente, no? Que 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 buena estrategia. Arranco una serie ahora en junio a grabar que todavía no puedo contar mucho. Me acaban de confirmar como parte del elenco. Este solo puedo decir que es un personaje muy diferente al que hago aquí en Matosara. Es otra cosa y la serie tiene un tono más de comedia, lo cual me gusta mucho poder salir de algo dramático y relajar y descomprimir un poco con comedia. Cosas con con otro ritmo, no otro tono. Este eso por un lado y también estoy a punto a nada, nada, nada de sacar mi primer sencillo porque también canto y hago música y me tiene feliz, feliz, feliz. Estamos esta semana, entre esta semana y la que sigue terminando ya todo y feliz de poder mostrarle a todo el mundo que esa es mi otra pasión. Además de la actuación, soy un apasionado de la música y del canto. Todavía no estoy seguro del nombre. Es lo único que nos falta. Tenemos toda la letra y de toda la letra vamos a agarrar algunas palabras para ver cuál queda mejor como el título, pues también tenemos que que tiene que ser un título que te llame la atención. Entonces estamos tratando de agarrar bien todo. Solo te puedo adelantar que es una canción que tiene un tono funky, rockero o instrumentos, porque yo también toco. Entonces quise componer y hacer una canción con los productores que yo también pudiera tocar ahora en vivo con mi guitarra, acústico. Es todo muy original, son voces, todas las voces que se escuchan son hechas por mí. Se viene como con una onda electrónica también. La verdad que se me hace muy original, muy moderno y espero que la gente también sienta lo mismo. Gracias. Gracias.